Claro que está mal. Los diputados se jubilan en 15 años. Un desastre. Está mal. Yo escuché a los 70 lo que querían alzar la jubilación. Prácticamente uno pasaría toda su vida a trabajar. Sí, y claro. Para ellos no es nada. Desastre total. Ya nada nos disfruta. Y eso por ahí es la idea de ellos. Prácticamente para darle unos 5 años, vamos a decirle. Porque además esperando uno acá se va a morir luego. Una pena ya antes debería ser. Porque veo si no uno después se jubila, pero solamente para estar gastando en problemas de salud y no disfrutar como se tenía planeado. Termina prácticamente trabajando toda su vida y disfrutando nada. Y nada prácticamente. Yo creo que todo trabajador se va a pasar su vida trabajando en vez de disfrutar ya de su jubilación. Tuve la suerte de acogerme con las normas antiguas, te voy a decir. Pero mira, no sé cómo sería. ¿Cómo llegó a su jubilación? ¿Todavía entero, sano, fuerte? Por suerte, por suerte. Yo a los 57 años de edad ya tuve que salir. Estuve muy estresado ya por las ocupaciones que había tenido anteriormente. Sí. Pero con los 65 años me parece que es un poco mucho ya. Me parece que es un poco mucho ya. Ya prácticamente uno deja de disfrutar después en su época de jubilación cuando ya sale un poco enfermo. Fíjate, fíjate, hoy día tengo 66 años y ya estoy ya medio rengueadito ya. Ya están las consultas permanentes los doctores. Y uno ya no puede disfrutar 100% de sus beneficios humanas vacaciones.